Lo queramos o no, solo tenemos tres alternativas, el ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera tres, porque, como dice el filósofo, el ayer es ayer, nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se desojó no se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente dos, el presente y el día de mañana. Y ni siquiera dos, porque es un hecho bien establecido que el presente no existe, sino en la medida en que se hace pasado, y ya pasó, como la juventud. En resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero que es lo único de lo que realmente disponemos.